...y lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana, así como cambió ayer, en esta tierra de casa... ...cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia... ...cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia... ...cambia, todo cambia, cambia, todo cambia... ...cambia, todo cambia... ...cambia, todo cambia, 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 cambia... ¡Vamos a bailar con tu emoción! ¡Vamos a bailar!